Soy reina del inframundo, mi corona es una lápida, ni con todo el dinero de este mundo, ya nunca de mirar. Tulín, o sea que es un ejemplo de los jóvenes, esto que hacen, pues es para que las generaciones que siguen o los niños vean, por ejemplo aquí tanto niño que hay, o sea, que vean, pues es un ejemplo a seguir y seguir nuestras tradiciones. Es muy importante y me da mucho gusto ver los trabajos que hacen, muy bien. Pues en realidad está muy bien, están reviviendo una cultura que francamente ya se había perdido, con estos concursos, con esto se ve que realmente los jóvenes quieren revivir esta cultura. Es muy importante porque aquí se ve reflejada parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, entonces sí es importante que los alumnos participen porque se va aumentando más esta tradición que es muy mexicana. Y sobre todo aquí como se realiza es, digamos, al puro estilo mexicano, ¿verdad? No se discuye en la tradición de los Estados Unidos, sino es puro México, es lo que se está viendo, el país pánico y México actual. Puedo ver que hay mucho talento aquí, imagino que están trabajando mucho en los talleres de todas las escuelas porque veo que tienen mejores ideas, mejores trabajos, mejores materiales y sobre todo la intención y seguir con la tradición es lo mejor que puedo decir. ¡Suscríbete al canal!